En conferencia de prensa en el distrito de San Juan del Paraná, en la mañana de este jueves, se brindó detalles de la primera comilona por la salud prevista para el mes de noviembre en el distrito. Estamos organizando la primera y esperamos gran comilona a beneficio de la salud que vamos a realizar el domingo 3 de noviembre en la Plaza Bicentenario del distrito de San Juan del Paraná que todos ya conocen y queda en el centro de San Juan del Paraná y aprovechamos para invitarles a todas las familias de nuestro querido distrito de San Juan y también a todos los amigos, a todos los vecinos de Encarnación, de Carmen del Paraná y de otros distritos que quieran venir a pasar un domingo diferente, un domingo en familia donde van a poder venir a degustar de varias clases de comidas ese domingo 3 de noviembre. Entonces invitamos a todas las familias que quieran venir y también van a venir a compartir y a apoyar una causa tan noble que es la salud. Nosotros desde la Municipalidad de San Juan del Paraná siempre estamos apoyando bastante con las transferencias, con las gestiones, también con actividades que hacemos, ya se volvió una tradición el San Juanazo año tras año a beneficio de la salud y ahora una actividad nueva que es la comilona. Viendo lo que está pasando a nivel nacional en cuanto a salud, en cuanto al desabastecimiento nacional que hay en falta de insumos, nos vimos obligados también a ayudar a nuestro distrito organizando una actividad desde el Consejo Local de Salud. Siempre tenemos el apoyo de la Municipalidad. Con el apoyo del Consejo Local de Salud, esta actividad se está realizando para el mejoramiento del puesto de salud. En este caso queremos fortalecer el equipamiento en cuanto a laboratorios, también mantenimiento y cambios de cubiertas en la ambulancia, mejoras edilicias, ver sistemas de seguridad y otros gastos que tenemos. Es una forma de paliar esta situación tan difícil que se está viviendo a nivel del país y nuestra unidad de salud también lo está sintiendo, entonces por ello estamos organizando esta actividad. El objetivo es de alcanzar un monto de 40 millones de guaraníes aproximadamente. Se recurre a esta actividad por la gran necesidad hoy en materia de salud y recursos a nivel país y es la primera actividad similar con una expectativa favorable considerando la colaboración de muchos vecinos y empresarios que se comprometieron con la causa.